Golilla Caudilla es una lindísima madre, una yegua de muy buenas líneas, muy buena morfología y muy buena función también. Con toda la clase, el sello y los adornos del quebracho de Ixiquicuá, este importante hijo del hornero, en combinación con el compadrón importado desde Brasil, padre entre otros del pandillero y de muchos finalistas de pruebas funcionales. Su madre, la chispa, fue destaque de un remate selección al rincón. Es una hija del encontrón sobre una madre que va al jockey y a una yegua chilena pura, que es la ñuendú chilenera, que va más atrás al gavilán. Mucha genética funcional, muy lindo tipo y en una madre muy comprobada. Tiene una pequeña cicatriz en su labio que no le impide para nada ni la función ni ser madre.